y muy bien amigos acá estoy en la ruta 1003 la cual se empalma con la 21 porque dice no, que la 21 es la 21 y no es la 1003 o sea que la avenida Patricios es la ruta 21 pero bueno, acá se empalma con la 1003 acá del lado derecho tengo el cementerio Santa Mónica acá hay un semáforo donde lo hace a la izquierda y agarra avenida Patricios avenida Patricios y la ruta como digo, la 21 que viene allá del lado de Ituzangó va cambiando de nombre empieza como Blas Pared en Ituzangó, después se llama avenida Vaperón, cruza las vías del ferrocarril de Grano Azurra Maleme en libertad se llama Patricios pero acá está la ruta 1003 y este es el tema acá se unen las dos acá está el semáforo que une la ruta 1003 con la 21 bueno, acá ya está hoy en avenida Patricios cerca del barrio Rivadavia voy a llegar hasta la curva de la Teja no voy a entrar mucho más porque ha llovido bueno, hice un par de videos y bueno filmo ahí el tema es así que en esta parte es como que las dos rutas son una eso que alguno me lo explique porque yo tengo entendido que la 1003 es el camino de Morón a Lobos bueno acá este es el semáforo de la calle Domingo Sica Domingo Sica la calle que entra al barrio Rivadavia y sale a estación marino de crucero General Begrano muy bien circulo muchas veces por acá porque voy para aquel lado yo pero esta vez para mostrar que en este tramo están a dos rutas la 21 y la la 1003 venía Patricio se puede después después voy a mirar la cámara a ver si grabó bien bueno espero que me tome todo la palmera porque así va a quedar la avenida Patricios hasta la autopista Presidente Perón muy bien acá estamos a la altura de Marconi ya estamos cerca de la rotonda que se hizo yo me puedo equivocar como cualquier persona pero esto es así acá se une la dos rutas bueno acá está la rotonda que se hizo hace poco antes de ir a curva mucha gente ha tenido accidentes ah mirá siguen palimentando acá acá sigue avenida Patricios bueno y acá avenida Patricios ruta 23 y esta es la 21 la que sale a hasta Pontevedra Pontevedra González Catán etc muy bien así que bueno amigos les mando saludos espero que les haya gustado el video wow